Y esta es la música rechona, que le gusta a mi gente Y un saludo a los amigos de Santa Catarina, yo solo tu Que radican allá en el estado de Vierta A mi amorcito le dije no te vayas a bañarte, yo creo que a tu tuyo no sea que te va a picar Una vez estás tan enferma como yo te quiero mucho y me tendría que curar A mi amorcito le dije no te vayas a bañarte, yo creo que a tu tuyo no sea que te va a picar Que una vez estás tan enferma como yo te quiero mucho y te tendría que curar Te tendría que curar, te tendría que curar, te tendría que curar, te tendría que curar Y un saludo para el buen amigo Alejandro Arellanes allá en Guatilico y Lapa Guerrero Y un saludo para el buen amigo de Santa Catarina, yo creo que a tu tuyo no sea que te vayas a bañarte, yo creo que a tu tuyo no sea que te va a picar Y un saludo para el buen amigo de Santa Catarina, yo creo que a tu tuyo no sea que te va a picar Un saludo para San Francisco del Maguero Oaxaca Y un saludo para el buen amigo de Santa Catarina, yo creo que a tu tuyo no sea que te va a picar Yo le dije no te asustes, mira que eso no hace nada, le quedó la comezón ¿Qué, qué, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!